En realidad, comparada con las otras, tú eres relativamente normal. ¿Otras? ¿Cuáles otras? ¿Quieres los pormenores? ¿De qué estás hablando? De darte información, de hablarte de las otras mujeres. No puedo culparte, a mí me gustaría saber que soy la número 28, más bien la 29 en la vida de un hombre. ¿Yo soy la número 29? Sí, siempre es la misma rutina. Andar a caballo por los viñedos, cenas románticas con su reserva especial de vino, nadar a la luz de la luna... Aquí está, una botella de mi reserva especial de vino. ¿Y bien? ¿Encontraron de qué hablar mientras me fui? ¿Es posible? Te lo aseguro.